muy buenos días amigos bendiciones para todos en este día miércoles esperamos que se encuentren bien que se encuentren bendecidos felices y contentos en la misericordia de nuestro dios porque a pesar que no merecemos ninguna dádiva del creador él tiene siempre cuidado de nosotros y también para el que no quiere creer o no cree también se le respeta su decisión de no creer nosotros creemos que sí así es que bueno cada quien con su manera de pensar y bueno pues nosotros andamos aquí viendo a ver qué hallamos viendo a ver qué hacemos por la vida por allá hay un árbol de jocote de invierno ya lo vamos a ir a visitar al ratito cuando regresemos porque ahorita llevo otra misión ahorita la misión que llevo es pues ya andamos monitoreando dónde se han escondido los butes ya que en el río no se hallan ayer apenas agarré como unos 10 y una disculpa allí para los amigos que me estaban preguntando cómo me fue en la pesca saben que uno como creador de contenido hay una pesadilla que él es lo más feo que le puede pasar a cualquiera y esa pesadilla es que se borren archivos y les digo que es tan tan feo que le pase eso a uno pero antes les quiero dejar este hermoso panorama que hay a cambio yo no sé si ustedes les gusta este tipo de vistas como a mí pero yo aquí me siento feliz y desear hacer caballo o conejo por lo menos para salir corriendo ahí tirándome pedos y comiendo sacate de ese verde me creen que no sería bonito así que es que miren qué chulada lo verde me pongo a pensar yo porque nuestro dios decidiría que todo sea verde pero bueno el verde es el color de la esperanza y científicamente sabemos que los árboles producen su color verde a través de una sustancia llamada clorofila en los animales es diferente porque allí la sustancia se llama melanina y existe una especie de tigre que es descolorido el tigre de bengala y es porque ese tigre no puede producir esa sustancia llamada melanina cosas de la naturaleza pero de verdad que qué bonito se ve lo verde con esa niebla al fondo por cierto que allí el ratón y hacer una toma ya esa quebrada vamos a ir a pescar con un anzuelo a ver si sale algo así que ahí vamos a ver que podemos ver y bueno y sólo me siguió uno de los mozos carbón no más oro y de todo no quisieron venir estaban acostados todavía bueno este como les decía vaya se me borra los archivos de la pesca que hice ese es un dolor de cabeza porque pues uno ya tiene presupuestado que lo que va a qué tipo de vídeo el que va a crear con con las tomas que uno tiene y de ríos a borrar archivos es algo que ni uno echa de ver a la hora que ya lo ha hecho simplemente lo borró y diciendo pero como iba uno lo busca en la papelera y se da cuenta que no están ni allí es algo bien complicado bueno vamos a ver si si por aquí están los botillos porque en los ríos con les digo ya en este tiempo no se hagan y ayer si ayer me fue bien se agarre como unas 5 tilapias como unas 9 mojarras un montón de pilines pero bote es como unos 10 no más y a veces en esta cosa saben a ver pero yo creo que hoy no salió barba también aquí no se ven no hay ver allá al fondo quizás hay uno que otro perdido pero esta poza sabe estar que hierve de bote y ahora no hay nada uno o dos tal vez en el fondo porque bastante profundas apositas aunque no lo parezca y esto no nos hace hacer más larga la investigación porque si no están aquí hay que buscar en las otras quebradas pero porque si estoy viendo que hay muchísima agua todavía no no está fácil para agarrarlos aunque hubieran aquí no está fácil porque hay mucha agua aquí en esta poza antes cuando vivíamos nosotros acá en bodegas aquí la pasábamos vigiando que subieran los filines y aquí en esta poza se hacía la grosería filines pero grosería no se imaginan cuántos incluso en aquellas escalitas que tiene allí la pequeña cascada ahí se hacía el montón y yo con la camisa vení y los agarraba la verdad que esta quebradita y los ríos fueron parte muy importante de cuando nosotros nos criamos y pues siempre menciono mucho todo lo que yo sufrí cuando me crié pero no lo hago por 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 dar lástima ni porque la gente piensa que no sé que hay hay gente que puede pensar cualquier cosa pero yo lo hago porque de algún modo le agradezco a dios el haber tenido esa vida porque las mejores lecciones que yo pude aprender las aprendí del sufrimiento que yo viví y es difícil porque hoy en día el amor de la humanidad se ha enfriado como la misma palabra de dios lo dice entonces solamente alguien que haya sufrido tanto como yo sufrí cuando yo me crié solamente así se puede poner uno en los zapatos de una persona y y comprender el dolor porque también existe algo muy importante que primero hay que comprender para luego actuar porque si uno no comprende actúa equivocadamente entonces por eso es que yo hago de contar las cosas que cuento nunca lo he hecho con la intención de dar lástima como muchos me han dicho porque así me han tildado de que lo hago por dar lástima y que porque la gente me mande cosas y no eso no es así yo me siento orgulloso de de donde vengo me siento orgulloso de ver andado aquí descalzo dando con las uñas buscando algún cangrejo buscando algún pescado para comer y ese río lempa es testigo de de cuántas veces de cuántas veces incluso una vez que tengo un recuerdo con mis primos un recuerdo con mis primos bastante bastante triste y hoy que ya es un recuerdo pues bonito a la vez también veníamos veníamos de rebuscar maicillo imagínense ustedes rebuscar maicillo y pues bueno rebuscamos maíz frijol maicillo y lo que hubiera pero esa vez veníamos de rebuscar maicillo y algo muy extraño fue en puro verano hoy que si ya los últimos días del verano hay que ser sinceros y cuando veníamos pasando a medio río se formó una tormenta y nos ha caído una granizada que ustedes no se imaginan qué agonía la que vivimos yo y tres de mis primos por los que nos criamos acá sufriendo pobreza de verdad les digo fue algo tan dramático que yo esa vez pensé que nos íbamos a morir porque si no nos mataba el granizo nos íbamos a ahogar ya que aquella granizada yo sentía que me caían granizos al menos de ese porte aunque tal vez hubieran sido más pequeños porque por la fuerza del impacto la gravedad y esa vez si gritábamos si gritábamos porque estábamos pequeñones los chamacos recuerdo yo que si gritábamos algo feo porque si nos tronaba la petaca yo lo que acuerdo que lo que hicimos fue ponernos los sacos que traíamos con las bolitas de maicillo los poníamos en la cabeza más que todo pero aún así yo recuerdo que uno que me pegó en una oreja me sacó un montón de sangre lo tengo bien presente me sacó un montón de sangre y otros que me pegaban en la espalda recuerdo que a los días se me peló la espalda como como si tuviera alguna enfermedad de la piel por tanto golpe de de los granizos y ese es un recuerdo bastante bastante ahora ahora me parece un recuerdo bonito porque pues uno que vivió esas cosas casi nada le asusta y mucho menos la pobreza pero una de las cosas que si tengo muy grabado cuando vengo acá es eso si recordar a mi madre sentada en la cama pensando eso lo tengo bien presente despertar ahí por las una de la madrugada y ver a mi madre sentada en la orilla de una cama que nos había regalado el tatarabuelo pensando y llorando porque no tenía maíz para darle de comer a sus hijos el siguiente día ese es uno de los recuerdos que si yo pudiera transmitirlo en imágenes no sé me gustaría algún día ese es un recuerdo que al día de hoy todavía me sigue doliendo pero no me duele con la gente ni con Dios ni con nadie como hacen como hacen otros que se ponen a culpar a todo el mundo me duele en el sentido de que para una madre no hay dolor más grande que saber que sus hijos tendrán hambre y que no tendrá ella nada que darles en ese aspecto me duele de ahí como les digo son enseñanzas que nos hizo entrar la vida por la piel por la piel nos hizo entrar la vida esas enseñanzas pero la guardo en mi corazón con mucho cariño y en el video que subí yo aquel día explicándolo del señor de Metapán una señora que se puso a comentarme y a culpar a Dios y luego me dijo que por un plato de comida que le había dado andaba yo tocando pitos y tambores ustedes saben que yo no soy así lo explico siempre en mis videos para que no hayan confusiones pero hay gente que solo entra en los videos ve un pedacito y luego ya sacan sus propias conclusiones como esta señora y de verdad que no se porque lo hizo porque yo Dios sabe que si yo filmara y publicara todo lo que yo hago subiría cinco videos diarios pero lo primero es que yo no me voy a aprovechar de la condición de una persona así para grabar y obtener vistas como hacen muchos así que esa señora se equivocó le pedí le pedí de forma pacífica que se fuera de mi canal y lo que hizo fue maldecirme putearme como pudo y bueno yo nada más le dije que de lo que hablaba la boca estaba lleno el corazón y se enojó más todavía pero bueno ni modo así que ahí está bueno no encontramos butes no hay butes en esta quebrada si no hay en esta poza no hay en ningún lado pero vamos a ir a buscar jocotes ahí donde el tío chepe así que esta parte es muy espiritual para mí esta poza es muy espiritual muy bonito aquí al menos para mí así que Dios me lo bendiga no hay no hay Gracias por ver el video.